Hola amiguitos de Exprésate Y todas las personas que nos ven desde cualquier lugar del mundo Aquí estamos como cada 8 días en su programa favorito y más divertido colombiano Televidentes, hoy tendremos las secciones habituales Como por ejemplo el reto, manos a la obra y pregunta curiosa Así que no se despeñe de su televisor porque aquí comienza ¡Exprésate! Iniciaremos con el reto de matemáticas Entonces vamos al aula tallar con el profe John Les adelanto que eso trae la multiplicación Bueno amiguitos de Exprésate, bienvenidos nuevamente a la nota de matemáticas Desde aquí desde el aula tallar del Centro Comercial Chimidó Y vamos a seguir ahí conectados esperando esos retos que nos mantienen pegados a las matemáticas Intentando aprenderlas de una forma fácil y divertida Bueno amiguitos, el reto para hoy se llama triángulos numéricos Y como podemos observar aquí en la parte superior tenemos cuatro triángulos Y en cada vértice de cada triángulo hay un número Y el reto consiste precisamente en encontrar entre estos tres triángulos Que están marcados con la letra A, B y C El que encaja perfectamente acá Siguiendo la regla que siguen estos tres triángulos de acá arriba Quedémonos entonces ahí conectados al programa Y al final vamos a mirar como se resuelve Después de haber visto el reto de matemáticas Esperamos que lo reservan en sus casas Y ahora vamos a la sección de La pregunta curiosa Susana cuéntanos cuál es la pregunta curiosa del día de hoy Jimena la pregunta curiosa es El esqueleto humano es una forma sólida para que nosotros podamos hacer actividades El esqueleto humano es lo que cada ser humano tiene Que es lo que nos permite la movilidad Es lo que nos sostiene a nosotros por dentro Porque si a nosotros nos faltara un hueso o una parte del cuerpo nos rima Para que podamos resistir a diferentes cosas tales como caminar Coger algo o el mismo respirar de alguna manera Están nuestros golfos para que nosotros no estemos en el suelo todo el tiempo Y no nos podamos levantar ni nada ¿Cuántos huesos tenemos? Se supone que el esqueleto humano está conformado por 206 huesos Aunque no estoy tan seguro de que sean 206 huesos Para que algunos se calcifican y se unen Para poder hacer Para poder hacer o O dejar Menos o más huesos Creo que el ser humano Tiene Huesos ¿200? Aproximadamente el ser humano tiene 206 huesos Bueno, el adulto Porque ya los niños no sé cuántos huesos tiene Pero tienen menos ¿De qué está compuesto un hueso? Un hueso está confundado por un hueso Yo creo que los huesos están compuestos de calcio Y ya, no sé más Para mí el hueso está completo, relleno, construido de Bueno, se supone que el hueso tiene Hueso, por decir así Está hecho por calcio O sea, una pastica dura Que no sé cómo se llama Se supone que tiene como una esponjita de hueso Y venas y eso O sea, venas podría tener No sé, podría tener varias cosas Pero creo que lo más importante es que tiene calcio Por mi parte, no me acuerdo porque está conformado Pero me parece que está por jugo de De calcio ¡Gracias por ver el video! 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 Susana, ya que aprendimos tanto del esqueleto humano, cuéntanos qué sección sigue La sección que sigue es manos a la obra con la profesora Claudia de Cultivarte ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! Ahora vamos a la sección de Leo, en la cual nos van a recomendar un cuento muy conocido. Les adelanto que este cuento lo sacó Disney en una película. Entonces vamos con la bibliotecaria de Luce Dilma. Hola amiguitos de expresa, de nuevamente desde la Biblioteca Pública del Café Simón Bolívar les tenemos el recomendado de la semana. Nuestro recomendado es Rapunzel. Un hombre y una mujer vivían desconsolados porque no tenían hijos. Por fin, una primavera, la pareja vio cumplidos sus deseos. Esperaban un bebé. Desde la ventana de su casa se veían un hermoso jardín al que nadie se atrevía a entrar, porque allí vivía una poderosa maga, muy temida por todo el valle. La mujer se pasaba las tardes admirando los fabulosos Rapunzios que crecían en el jardín vecino. Un día en que se sentía muy débil, le pidió a su marido que fuera a recoger unos Rapunzios, el mejor remedio para las molestias de las embarazadas. El hombre preocupado se fue corriendo al jardín. Apenas había llegado cuando escuchó una voz. ¿Cómo te atreves a robar mis Rapunzios? Esto te va a costar caro. El hombre suplicó, por favor perdóname, mi mujer está embarazada. Y la maga arqueó las cejas y dijo, Está bien, puedes coger las que quieras, pero a cambio tendréis que entregarme a vuestra bebé en cuanto nazca. El hombre, que solo quería irse de allí cuanto antes, aceptó y volvió a casa. A los pocos meses nació una preciosa niña, de cara sonrojada y ojos brillantes, a la que llamaron Rapunzel. Y si quieren saber cómo termina la historia, los invitamos a la Biblioteca Pública del Café Simón Bolívar, donde hay una gran variedad de cuentos como este. ¡Chao! Hemos llegado a la sección Noticultura. Hoy tendremos una entrevista de parte de nuestro compañero Cristian. Vamos Cristian con la entrevista. Hola chicos del set, hoy en Noticultura tenemos un invitado muy especial. Él viene desde Argentina, su nombre es Nicolás y se amañó mucho en este municipio. Nicolás, bienvenido a Exprésate. Muchas gracias por la invitación, señor Cristian. Nicolás, cuéntanos un poco sobre tu infancia. Bien, qué pregunta tan amplia. Mi infancia fue bonita. Nací en la ciudad de La Plata, que es una ciudad en Buenos Aires, en Argentina. Ciudad construida por mazones, de muchas plazas y parques. Mucha poesía, mucha música. Y si la pregunta está relacionada al arte, te podría decir que tuve una gran influencia por la música que se vivía y se vibraba en el espacio y por mi padre, por Marcelo. ¿Qué tal te iba en el colegio? Bien, muy inteligente, por suerte o no, porque así también cuando fui creciendo empecé a tomar una personalidad un poco revolucionaria, la cual me hizo empezar a chocarme y debido al crecimiento de todo adolescente empecé a ser un mal alumno. Muchos hemos tenido la oportunidad de verte haciendo música. ¿En qué momento te nació el amor por el arte? Tuve la gran suerte de que de muy pequeño, mis padres y creo que una prima, sí una prima, me ponían Mozart en la panza, cuando yo estaba en la pancita de mi mamá. Y después de pequeño también, entonces ya nací escuchando música. Eso es, para los niños, es una gran influencia ya de pequeño, estar con esas vibraciones, ¿no? Y después, por suerte, fui a una escuela de estética, en La Plata, que era una escuela de, ¿cómo decirte? Donde uno hacía teatro, donde uno hacía poesía, hacía música, pintaba, dibujaba, ¿no? Como que era una escuela con muchas aristas artísticas. Y dentro de ellas uno podía desarrollar las que uno quería, ¿no? Como mi papá era músico, bajista, como yo, tuve la suerte de que, bueno, me pegué a su gusto musical. Entonces, yo en ese momento escuchaba Cumbia, Villa de la Argentina, y popsito o roccito, ese medio flaca, donde claves, que ya me tiene muy clavado, aquí en la ciudad, y otras músicas. Hasta que, por suerte, en esa gran influencia musical que me dio mi padre, conocí el jazz, el jazz fusión, el jacopastorio, bueno, etc., etc., como un universo de otras músicas, ¿no? Hoy por hoy podría decir que hay bastantes influyentes musicales, por lo menos del instrumento, que me han llevado a seguir indagando el mismo. Y después que, bueno, me encanta la percusión, me encanta tocar la guitarra, me gusta la música. ¿Qué instrumento sabes interpretar? ¿Interpretar? Difícil pregunta. Podría decir que el instrumento que mejor podría interpretar es el bajo. Después, la percusión. Después de eso, la guitarra y cantar. Y hasta ahí porque ya entramos en una dicotomía existencial acerca de la musicalidad misma, porque a mí me gusta mucho hacer percusión corporal, que es algo que vamos a dejar para el próximo programa. Y podría decir que en realidad es como una virtud o como algo que fui desarrollando a nivel corporal y psicomotriz que me gusta y que voy por el camino y por la calle como haciendo esa música. Pero yo le digo más música de tentempié, no como comerse un snack. Es como una música de comerse un 3D, ¿se entiende? Y para compartir con otros, sin instrumentos. ¿Y ahora por qué decís venir a Colombia? Bien, soy un viajero, me gusta viajar. Agarro la mochila, agarro el minitarra y salgo de viaje. Conocí Brasil, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y ahora Colombia. Entonces vine con ese viaje con unos amigos que dijeron vamos a arrancar de viaje, Nico, quiero ir con vos, quiero ir con vos porque soy divertido. Bueno, listo, vamos, está bien, ustedes me pagan. Bueno, perfecto, subimos, agarramos el tren en la que esas, yo ya sabía que estaba viniendo por un amor. Ese amor es esa persona que está ahí esperando un bebé. Nico, ¿y cuáles son tus proyectos aquí en nuestro municipio? En principio estoy formando un grupo con la gente de la Escuela de Música. Con Seba Susuba, con Guido Correa, bueno, Pablo, Giovanni, Víctor Carranza, Jaime. Y la idea es formar con eso, en principio, una jam sesión de música Afro Latin Jazz en todo lo que se puede generar aquí en el municipio. Discogues y alrededores. Eso a nivel musical. Después generar talleres, talleres de percusión corporal y tambores, como hicimos la otra vez. Junto a mis amigos y compañeros de aquí, de los barrios, principalmente. Y bueno, con mi compañera, con Jamie, estamos esperando un bebé. Al pequeño Yaco. Estamos haciendo talleres en los barrios. Nos metemos a generar un movimiento, ¿no? De inserción en los barrios. Nosotros lo que hacemos es meternos a hacer juego y a darle, ¿cómo se dice? A darle atención a los chicos. Porque creemos que así puede ser. Y ahí está la verdad, siempre en los niños, ¿no? Cosechar y cultivar ese niño que todos tenemos internamente, etcétera, etcétera. Por eso vamos a hacer percusión con ellos, a jugar, a hacerlos hacer pibuetas, a enloquecerlos y después a que se abracen un poco. Nicolás, antes de despedirnos, queremos una muestra de tu talento. Bien, perfecto. ¡Dos! 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 Nicolás, buena muestra de percusión, me sorprendí mucho. Muchas gracias por estar aquí en Exprésate. Gracias a ustedes, gracias a la gente de Exprésate. Un placer estar expresándome para ustedes. Un placer compartir con usted, Cristian, me parece que es una gran persona. Igual que Diego, le mando un besito a la distancia. Y bueno, gracias, espero que la gente lo pueda observar, la gente del mundo, le mando un saludo a mi mamá, le mando un saludo a mi papá, le mando un saludo a la gente de Alemania, a la gente de Brasil, a mi gente de La Plata, a mi novia que está por allí. Y bueno, vamos a tomarnos un cafecito por ahora, esperemos que no con tanto edulcorante. Hasta luego. Esta fue la entrevista del día de hoy. Seguimos con más en el set. Chao. Un, dos, un, dos, tres. Chao. Ya estamos terminando nuestro programa, pero antes vamos a ver la solución del reto. Así que vamos a hablar al taller con el profe John. Bueno, amiguitos, espero que hayan intentado varias veces resolver el reto en sus casas. Vamos a ver entonces cómo se resolvía. Como podemos ver en la parte inferior de cada triángulo tenemos dos números que al multiplicarlos resultan el de la parte superior. 5 por 4, 20. 6 por 8, 48. 2 por 9, 18. Y si observamos estos tres que están marcados con la letra A, B y C, el que corresponde acá sería 9 por 0, 0, porque cumple con la regla que está establecida de que al multiplicar los dos de abajo dé el de la parte superior. Y así hemos cumplido entonces con el reto de hoy. Los seguimos invitando a que se den la pasadita por acá por el Centro Comercial Chimidó, que visiten el aula taller de matemáticas y que sigan esperando cada semana en el programa Expresate la nota de matemáticas donde aprenderemos matemáticas de una forma fácil y diversa. Susana, hemos llegado a la sección más triste del programa. Sí, pero aunque se haya acabado nuestro programa aprendimos muchas cosas, como que era el esqueleto y el reto que nos enseñó el profesor John. Tela Diente, recuerden que nos pueden ver todos los miércoles a las 6 de la tarde por el Canal 4 o también nos pueden buscar por nuestro canal de YouTube. En YouTube nos encontramos como Apacivol en Vivo y es en la página web como apacivol.com. Nos vemos la próxima semana con más de... ¡Exprésate! ¡Adiós! ¡Chao! Ahora vamos a la sección de Leo. ¡En la cual! Y mucha gente va... Y de todas las... No, no, no. No, no. Y todas las... No. Eh... Noti... ¿Noti qué? Noti, Noti. Y me la pregunta curiosa es... ¿Cuál es el esqueleto? ¿Qué? ¿Cuál? ¡Ay, también! ¡Guau! ¡No, Diego! ¡Espresate! ¿Qué pasó? ¿Freno qué? Él porque estaba sorprendido, pero pará. Editalo esto. Estaba concentrado, estaba concentrado. ¿Un chiste del final? Bueno... Sonido. Sonido.